Se sostuvo la acusación en contra de Oscari y se elevó la causa para que justamente se cite a juicio cuando el tribunal lo disponga el año que viene. Según la investigación, ¿sería el único culpable? Sí, el único culpable y el que nosotros presuponemos de acuerdo a la hipótesis fiscal que habría cometido el hecho. De todas formas, él se quiso defender diciendo que no había cometido ese hecho. ¿Ustedes encontraron el elemento suficiente? No, en realidad nuestra causa no hay declaración de Oscari. Sí, solamente tenemos sus únicas declaraciones a través de la denuncia que él hace en la seccional 26 donde pone a conocimiento la desaparición de su hija. Y justamente con el avance de la causa lo que se logró determinar es muchas contradicciones en esa primera denuncia y una serie de testimonios que contradicen todo lo que en esa denuncia él fue comentando y de lo que surge también de los testimonios de compañeros de trabajo, de gente ocasional que vio el lugar donde se había producido la muerte de Alejandra y el incendio que contravienen horarios y una serie de cosas que es lo que lleva a decir a la fiscalía que hay indicios suficientes para elevar la causa. Sumado a ello también tenemos elementos, una de ellas es a través de la división criminalística de la policía, se determinó que un par de medias encontrado en el domicilio de Alejandra cuando nosotros fuimos al lugar, condecía con un resto de media quemada que fue encontrado bajo el cuerpo que fue hallado a la vera de la ruta, lo que también ayuda a la confirmación sumado al ADN de que el cuerpo encontrado es de Alejandra Oscari, que es una de las partes que la defensa había contravenido.